Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quiere convencer, que tú y yo somos pasado Ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro lado ¿A qué piensas que vas a engañar? Sabes bien que soy tu otra mitad O despídate, desespera el dedor y repítele que yo soy mejor Que me enteré fiel con el corazón, que eres mía, solo mi amor Despídete, desespera el dedor, imagina que ya no existo yo Deja claro que cada intento no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto